No me hagas zoom que se me ven las arrugas. No me hagas zoom que se me ven las arrugas. Es que el mundo es muy pequeño. El mundo es redondo y no te puedes escapar. O sea, no hay problema. No me voy a pasar de la radio, como siempre vuelvo a casa. Como decía Hemingway, mi casa es un sitio donde volver. No es un sitio donde vivir. Yo nunca pensé que trabajaría en Ser du Soleil. Nunca no iba por ahí mi aventura. Y de repente recibes una llamada. Me invitaron a Canadá para hacer creación de nuevo espectáculo. Y ahí me apetecía muchísimo. Conocer cómo se trabaja en esta gran bar, en esta gran catedral del circo. Y llegó un momento, siendo honesta conmigo misma, que ya no me aportaba nada más. Y no sé si volveré. Igual otra vez vuelvo a estar con ellos un rato para jugar. Yo continúo mi aventura. Yo soy muy libre. Los payasos somos muy libres. Me acuerdo decían, Peppa, mujer sola. En el espectáculo siempre hago solos. Mujer sola, payasa, para adultos. Pero esto no tendrá circuito. Te vas a morir de hambre. Y yo, pues se tendrá que inventar este circuito. Y bueno, de alguna manera, pues no solamente yo, ¿no? Más payasos y payasas con espectáculos preciosos. Hemos abierto estos circuitos de payaso teatral más que payaso de circo. ¡Familia, familia, familia! Yo creo que lo mejor que tienes como payaso, lo más grande, lo que el público va a adorar de ti, nadie te lo puede enseñar. Tiene que ver con tu carisma, con tu diferencia. Lo que se puede enseñar son herramientas, juegos, estructuras, para que tú te sientas cómodo para armar tu número. Más que enseñarnos, nos está dando y ofreciendo el espacio de jugar entre nosotros y ser también niños y sinceros. Peppa es una mujer como que te da mucha confianza para poder soltarte y hacer lo que quieres hacer. Ella simplemente se ríe y como que te acompaña en tu bobada que estás haciendo, que es muy bobada, porque además en clown tienes que aprender a ser muy estúpido. El payaso es dramático, lo es. Para mí la grandeza del payaso es cuando ocurre eso, que te ríes y al mismo tiempo dices… Me tocó, ¿no? Tocar emocionalmente. Somos acróbatas de las emociones, creo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!